Mi cabeza loca pidiendo marrón Encerrado en el cosmos, en mi propia prisión Aguanto la presión como puedo, nunca flujer Estoy cada vez más lejos, más lejos de serlo Ya que por muchos deseos que te pueda conceder ¿De qué me vale si tu corazón no lo puedo tener? Me desgarro el alma, escribo dolor Ya no entiendo de calma Me desgarro el alma Me desgarro el alma Por cada vez que sangro Tu imagen en mis ojos Dolor, dolor, como quejeos de flamenco Mi amor no soy yo con lo poco que me quiero La vida es injusta, dijo el inocente preso La vida es una puta que acaba poniendo precio Aguanto la presión como puedo, nunca flujer Estoy cada vez más lejos, más lejos de serlo Ya que por muchos deseos que te pueda conceder ¿De qué me vale si tu corazón no lo puedo tener? Me desgarro el alma Escribo dolor Ya no entiendo de calma Me desgarro el alma 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 Gracias por ver el video.